¡Ay, no puedo decirte! Elsa, ¿cómo te quiero? ¡Es nuestra vida! Después de estar escuchando esta historia de lo linda, yo sé que no te gusta que te digan eso, yo te conozco muy bien. Ay, amado mío. Ay, qué buena es la Burgos, no, es que esa es tu alma, tienes una alma hermosa, tienes un corazón enorme. Te saludo con todo mi cariño, Elsa, de veras de corazón. Nos parecemos mucho porque ayer conté la historia de cómo llegó Renata, mi perrita, aquí a la finca. Estoy en la finca. Saludos a todas las seguidoras y seguidores de mi querida amiga Elsa Burgos. Oye, ¿qué onda contigo que de 200 me aventaste a 1100? Amigo, amigo, eres taquillero, eres taquillero. Y hablando de taquilla, diles a todas mis corazones de Saltillo que están bien contentas, pues lo vas a presentar aquí, amado amigo. Yo ando feliz. Ahora, en este mes de febrero me presento, creo que es el 16. No me recuerdo muy bien la fecha, pero voy a estar, creo que de esta semana a la otra. 17. 17. 17. 17 de febrero, Teatro de la Ciudad de Saltillo. Mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Me vas a acompañar, amiga querida. Pero por supuesto que no me lo pierdo. El teatro Fernando Soler en el centro de Saltillo te está esperando este próximo 17 de febrero para que vayas a ver mi reencuentro conmigo. ¿Qué es? ¿Qué plática? ¿Qué platicaremos? El reencuentro contigo es lo mejor de todas mis conferencias, la presenté en el Parque M de Monterrey, lo presenté en el Galerías de Guadalajara. Lo mejor de todas mis conferencias en un solo evento. Son dos horas de risa, Elsa. Te prometo que... Yo lo sé. Oye, y de codazos, y de reflexión, y de aprendizaje. Se van a mirar para adentro. Se van a mirar para adentro de tanto tiempo. Oye, ¿es recomendable ir con la pareja o con los amigos? Daya, con quien quiera. Llévate a ese santo varón, a ese original hombre que tienes en casa. Saluda a ese santo. Te amo. Te amo. Te amo. Lo sabes que te amo. Y no sabes qué feliz estoy. Aquí estoy escribiendo mi libro nuevo, mira. Aquí estoy. Pero mira la chimenea. Estoy en la chimenea. Oye, mira amor. Por eso estamos conectados. Mira, mi chimenea también la tengo prendida. Oye, mira, ves. En otra vida. En otra vida, querido amigo. Tenemos una frase que nos caracteriza. ¿Cuántos años tenemos ya de conocernos? Como unos... Yo qué quería. Veintidós años. Veintidós años de conocerte. Mira, yo entré a Televisa hace veinti... Oh. Veintitrés años, amigo. Y yo te conocí a ti luego, luegoito, que yo estaba bien nuevecita y tú también sin usar. De paquete. Éramos nuevos de paquete. Nuevos de paquete. Pero la rodada de la vida nos ha venido bien, amigo. Y he cumplido muchos de mis sueños y uno de ellos es mi familia. Bendito sea Dios. Y las redes sociales me han permitido seguir en contacto con gente bien valiosa y seguir transmitiendo mensajitos y semillitas como tú lo haces. Yo te felicito porque siempre que te vea lo voy a decir. Es la voz de mucha gente. Mucha gente. No nada más en Monterrey, en México, sino ya saludos desde Venezuela, Colombia, toda habla hispana. Te abraza, te quiere, te consiente y a donde vas los brazos abiertos siempre te reciben. Y ese es un don que ha sabido usar a favor de ti, obviamente, pero de la gente, amigo, entonces. ¿Cómo pagas tanto cariño? Exactamente. Pero te lo mereces. En esta vida, mira, la vez pasada estábamos hablando de los haters, que un día te voy a invitar a un live otra vez a hablar de los haters. Y decía, es que es normal tener haters. Sí, es normal tener haters, pero si la mayoría de tus seguidores son haters, ahora sí que pon tus barbas a remojar porque eso no está bien, ¿verdad, amigo? Tiene que ser un porcentaje chiquito. Acabo de escribir sobre eso, fíjate, parece que estamos conectados. Escribí un capítulo de qué diferencia hay entre sentirme culpable a sentirme responsable. Es que ahí entra la culpabilidad. Es que ¿por qué me echan tanto? ¿Por qué me dicen tanto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué? ¿Por qué me fue mal en el trabajo? Ojo, sentirte culpable te paraliza, te inmoviliza y te lleva a la inacción. Sentirte responsables. A ver, vamos a analizar en ese tema de los haters. Oye, oye, que tu tía no te quiera, que te hayas peleado con el marido, con la esposa y ahora con la mejor amiga. Y aparte te enojaste con la señora del supermercado que ni conocías y le mentaste la madre de carro a carro. Oye, ¿quién es el hater? O sea, ¿quién es el que anda mal? Por tus barras a remojar, como bien lo dijo. Por tus barras a remojar, porque es cierto, luego la gente dice, todos están mal. ¿Yo? No, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien, pero es que todos tienen bien mal carácter y nadie me entiende. Todos me señalan y nadie sabe que yo así soy, porque esa justificación está bien sabrosa. Es que yo así soy. Y me van a querer que me quieran como soy. Sí, pero ya nadie te quiere, ya nadie te quiere. Que se chingue. No, chingate tú y cambia. Pues en esta vida luego reencarnas porque no aprende uno. Lección no aprendida, lección repetida. ¿Verdad? Ya lo había dicho otra vez, lección no aprendida, lección repetida. La vida te vuelve a poner el mismo tipo de gente hasta que no aprendas la lección. De eso hablo en mi seminario nuevo, se llama gente que cambia vidas. Sí. Y era que lo tomaras, porque yo te voy a lo voy a tomar. En línea, es en línea, es para gente que a veces no sabemos qué consejo dar a alguien. Mira, tú eres paño de lágrimas de mucha gente, Elsa Burgos, tú sabes. La gente es un imán para que la gente te cuente sus broncas y vas a un centro y se acerca la señora y te cuenta y te dice que el marido y luego aquí yo veo cuando estás en vivo, la gente te está contando sus penas y y gracias a Dios tienes la palabra correcta, pero hay gente que no sabe qué decirle a una hija, a un hijo, cuando llega y te dice mamá, mamá este, me cortó chuy, mamá me cortó chuy, qué bueno mijita. Aparte ni me gustaba ese muchachito. No digas eso, al rato vuelve, al rato vuelve. Y aparte lo veía rarillo. No, ya valió madre. Y luego cuando ya vuelve, mamá ya vuelve. Bueno, rarillo no, lo veía como que extrañillo. No, ya no le compongas, ya no le compongas. ¿Cómo animar a la gente que sufre? De eso trata gente que cambia vidas. Mi nuevo seminario para quien le interese, quiera entrar, vayan a mis historias y ahí viene toda la información de gente que cambia vidas. Lo haré, lo haré, lo haré, porque uno es agente de cambio propio. Primero hay que empezar con uno y después permear a los demás. Estaba platicando la vez pasada con mi esposo que tú tienes una manera de dar el mensaje muy simpático y no se olvida. Entonces vayan a divertirse y aprender, porque esto llega de la manera más bonita. Cuando a uno nos hablan y nos reímos de nosotros mismos, es que ya estamos aprendiendo. Es que ya. Sí, ya estamos aprendiendo. Cuando me dices, híjole, es que tal y tal y tal y te ríes, dices, cierto, ya estoy sacando mis demonios, ya estoy sacando mis medios, miedos, ya los estoy saludando de frente. Vamos a echarnos un cafecito, vamos a ver qué podemos hablar. Yo les voy a contar algo que yo sé perfectamente, amigo, que tú lo sabes. En esta pandemia que ya se hizo eterna, que ya es nuestra nueva normalidad, hemos visto muchos casos de depresión, de ansiedad. Hace poquito el suicidio de Miss USA, amigo, yo que estoy tan cercana a los certámenes de belleza, que se aventó de un edificio, una chica que tenía temores, temor a envejecer, a llegar a 30 años, porque ella decía que a los 30 iba a ser vieja. Ansiedades y muchas cosas que jamás vamos a entender que guardan en su en su cabeza, en su corazón. Este que oyen de plano de atiro, oyen estas invitaciones a estar mal. Y yo, amigo, cuando tuve un episodio y te quiero dar las gracias públicamente, porque todos hemos vivido en pequeña o en grande escala una ansiedad, una preocupación, un miedo. Yo me acuerdo mucho que un tiempo me despertaba con malos pensamientos. En vez de decir qué bonito día, decía, y si hoy me pasa algo malo, y si hoy choco, y si hoy le pasa algo a mi hijo en la escuela. Y esa vocecita se empezaba a hacer enorme. Y yo me acuerdo que en una conferencia tuya tú dijiste que dijéramos así clarito, no te puedo atender. Mal pensamiento, no te puedo atender. Ahorita no tengo tiempo para ti. Ocúpate en algo positivo, invita a los buenos pensamientos, pero di, ¿sabes qué? No te puedo atender. Ahorita no tengo tiempo. Y esas voces resonaron tanto que cuando yo empezaba con eso, yo decía, como decía mi amigo César Lozano. Hoy no te puedo atender. Pero decirlo verbalmente tiene más impacto. Por supuesto. Empieces a pensar en, y si esto, y si el otro, y si no me quiere, y si me deja, y si me enfermo, y si no, y luego así. Y luego primero, y si no, agrega. No, y si sí, bueno, ahorita no te puedo atender, que te vaya bien, y utiliza el mantra que aprendí en la India, chingar a su madre. Vamos, ya. No, 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 chingar a su madre. Y vuelve otra vez, y dile lo mismo. Y es más, puedes ponerle nombre a tu mente. Ponle a aquel, ponle a Rebeca, ponle el... Mira, Ramiro. Ahorita no estoy chingando. Te quiero el sabuto. No tengo tiempo, Ramiro, no estoy chingando. No tengo tiempo, Ramiro, estás oyendo. Ponle el nombre de tu exnovia. ¿Oíste, Lupe? No me vengas con jalada, Lupe. Oye, para unas personas es así, muy verbal, muy materializado, muy común, así de que, ¿sabes qué? No me estás fregando. Para otras personas es el meditar, para otras personas es su canal de oración, ya sea católico, cristiano, evangelista, lo que sea, pero tienes que estar bien agarrado de ti mismo y conocerte a ti mismo, porque a la gente que se las lleve al tren, a la gente que se las lleva al carajito, es la gente que no se conoce, que no sabe lo valiosas que son y el poder de impacto que tienen ante los demás. Por eso nació mi proyecto del tendedero de enfrente de mi casa mismo, porque yo decía, yo tengo que ver con estos ojos físicos que hay muchas más personas que la están pasando mucho más mal que yo. Yo no me puedo creer esta mentira que me está contando mi mente de que yo estoy muy mal, porque no es así. Entonces empezamos a hacer el proyecto, que fue una cositita que se hizo grandotota y yo veía, amigo, cómo bajaba gente con niños descalzos a agarrar zapatitos de ahí y agarrar este cobijas y demás. Entonces este intercambio kármico tan bonito, tan inmediato de yo tengo dos, te doy uno. Está tan hermoso, hermoso. Y la vida te devuelves, la vida te devuelves. Exacto, exacto. Lo que tú das con amor, la vida te lo va a retribuir. Esta frase me la dijo el padre Juan José Hinojosas, que en paz descanse, Monseñor, decía, si en algo no se deja ganar Dios, es en generosidad. Amén. No le puedo ganar a Dios en dar, jamás. No le ganas nunca. Tú lo diste con amor y a toda la gente que nos está viendo que por algún motivo nos tocó, porque no estaba programado esto, platicarme juntos en este momento. Si ahorita estás diciendo es que por qué le presté dinero, es que no es justo, es que en qué momento la ayudé, es que por qué me desprendí de eso, híjole. Entréguelo con amor, cierre sus ojos y di, mira, que te aproveche. Ok, no me devolviste el dinero que tanto necesito. Ya te hiciste ojo de hormiga, que te aproveche, que te bendiga Dios. En ese momento que lo digas, aunque sea de dientes para afuera, te prometo que empiecen a pasar los milagros. Y la vida se empieza a devolver por todas partes con salud, con amor a tus hijos, con paz. Con protección, amigo, el escudo del justo. Viene la Biblia, el escudo del justo, que de verdad es algo maravilloso. También viene, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Que, oye, yo puse diez cobijas y llegó una señora y se llevó las diez, la hija de la madre, y las fue y las vendió. Y bueno, con ese dinero seguramente puso alimento en su mesa. Bueno. ¿Verdad? Entonces uno. Y ella es conciencia. Como cuando estamos alguien en la calle y la otra y esto. Mira, siempre que pasaba por un crucero, siempre ayudaba a la misma persona. Pero un día vi a qué carro se subió. La verdad es que. Y dijiste, mira qué cabrón que me ayudó a la misma. Le daba su semana. Le daba su semana a la señora. Porque veía. Pero un día vi qué carro pasó por ella. A qué pendejo. Fíjate lo primero que me dije. Fíjate el error. A qué pendejo. Cómo estuve ayudando a esta señora. Y luego un día. No, así que dije. A ver, a ver, a ver. Ya. Tranquilo, César Lozano. Tranquilo. Relájate. Aflójate. Tú lo diste con amor. Tú lo entregaste de buena fe. Y tu conciencia. Pues un día volví a pasar por el. Oiga, ya no le voy a dar. Porque ya vi que le va muy bien. Que Dios la ha bendecido mucho. Ya aprendí mi lección. Me voy a ir a ayudar a alguien más. Oiga, vieja ratera. No, no. Entras a una frecuencia vibratoria negativa. Y eso ya echaste a perder todo lo que tú hiciste con buena voluntad. Pero también uno manso, no menso. Y. Sí, sí, no manches. No, había pensado en grabarla. No le ayuden a esta señora. No. Bien tóxico. Bien tóxico. Esta vieja me dio. Ganas dan. Ganas dan. Ganas dan. Oye, a mí me pasó algo parecido, amigo. Había un señor que traía un letrero desgarrador. Mi hijo está enfermo. Sí, 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 mi hijo está enfermo. Lacrimógeno. Mi hijo está enfermo. Necesito trabajo. Nadie me da empleo. Ayuda, por favor. Oye, yo me bajo. Le doy un billetito. Le digo, mire, yo tengo un jardín. Tengo la máquina de podar. Lo despego a las cinco de la tarde. Me ayuda y le pago por hora. No se apareció el hombre, ¿verdad? Y luego el otro día lo vuelvo a ver con su cartelón. Y le digo, oiga, me quedé. Espera. Ah, no. Yo hoy llego. Pero puntualito. Ahí estoy cortándole el jardín. Y no llegó. Y así me trajo a ocho días. Y ocho noches esperándolo, amigo. Para el noveno día que lo vi con el cartelón. Estaba yo que me bajaba. Y se lo rayaba. Y se lo tachaba. Porque era pura mentira, amigo. Y ya nomás le decía, la podadora. Y el señor se tapaba con el cartelón así. Pues allá él y la gente que le crea. Llego mentiroso. Pero si mi hijo tenía. Ni ganas de trabajar. En casa hay otro. En casa hay otro. Ya estamos echando tierra. Que no tenía piecito. Pues oye, no creas que alguien no fui yo. Yo le ayudo. Ajá. Totalmente. Porque yo le digo, ya te di. O una vez al mes un billetito. Ya te di. No, porque pase por aquí. No te voy a estar dando. Le dije. Oye, ya traía prótesis. Ya traía prótesis. Y dije, amigo. ¿Quién te dio la prótesis? No, fíjese que me lo dio el gobierno. No sé quién. El DIF. No sé quién. Me pusieron la prótesis. Oye. Y todavía con las muletas. Amigo, ya puedes trabajar. Mira, tengo una casa donde puedes entrar a trabajar. Ya. De una señora vecina. Para que le vayas a lavar los carros. Para que le vayas a hacer. Para que le hagas afuera. Como decía mi mamá. Hazme afuera. Hazme un anécdote, mi mamá. Rápido. Haciendo un paréntesis. Ahí te hizo. Paréntesis. De que iba un jardinero a la casa de mi mamá y la vecina. Y se oía a la casa de la vecina. Es que está una bardita pequeña. Y se oía. Estela. Mi mamá era Estela. Dime, Raquel. ¿Ya llegó el jardinero? Sí. Me anda haciendo atrás. Ah, yo quiero que me haga adelante. Yo quiero que me haga adelante. Oye, yo yendo todo. Mamá. Mamá. ¿Y mi mamá qué? A mí ya me hizo muy bien atrás. Porque. Trabaja bruto atrás. Bueno. Entonces le dije. Oye. Tengo una casa con una señora que vive ahí cerquita. La vecina. Que necesita a alguien que le vaya a hacer el jardín. Adelante. Que le vaya a hacer adelante. Que le haga adelante. Que le haga adelante. Y que le lave los carros. Oye. Pues tú me vas diciendo. Es que también estoy malo del hombro. Espérate. Pues si tú eras muletas. Ahí te apoyabas. ¿Cómo vas a estar malo del hombro? Tú lo tienes más fuerte que yo. Que hago pesas. Y me dijo. Esganchado. No. Es que desde que me pusieron la prótesis. Empecé muy malo del hombro. Al rato. Al sentado del hombro. Oye. Al rato va a ser la mano. Claro. Y al rato va a ser la pirinola. Que se le cayó. Yo. Oye. Tomás contigo. Soy así. Esa. Yo no con mis amigos. Así. Que se le. Se le picó la pirinola. O a ver. Que ya. A mí. Yo contagio. Amigo. Yo contagio. Pero es que yo te amo. De verdad. No sabes. Qué bonito regalo de fin de semana. De este frío viernecitos. Que me sientes mi corazón. Porque. Te quiero bien. Derecho. Bonito. Fuerte. Y para siempre. Y celebro tus triunfos. Y te veo en la tele. Y digo. Ay. Es mi amigo. Es mi amigo. Es mi amigo. Me siento bien honrada. De verdad. Bien privilegiada. Pero así. Así como yo lo siento cercano. Te sienten. Miles. De personas. Cientos de miles de personas. Amigo. Gracias por el honor. Yo no te voy a quitar más tu tiempo. Sé que tienes que escribir. Espero ansiosa. Mi próximo libro. Que todos los tengo. Y todos los tengo firmados. Y dedicados. Por ti. Y recordar. Que este próximo. Diecisiete. De febrero. En el Teatro Fernando Soler. Soler. En Saltillo. En el centro de la ciudad. De Saltillo. Vamos a estar. Entre risa y risa. Aprendiendo bastante. Con mi querido. César Lozano. Algo que quieras agregar. Mi amor. Elsa. Subes conmigo al escenario. Un ratito. Me encanta. Sí. Sí. Hazme el honor. Por favor. Por favor. Saludos a todos tus seguidores. Elsa. Te quiero mucho. Y espero. Muy pronto. Ahí el día diecisiete. De febrero. Auditeatro de la ciudad. Fernando Soler de Saltillo. No me vayan a fallar. Boletos en taquillas. Ahí tienen. Bueno. Con este frío. No sé. Porque aquí. Estamos a un grado. Aquí en. En Montemorelo. Aquí estamos igual amigo. Aquí estamos justo. A dos grados. Estoy aquí. Aquí en Ramos Arispe. Aquí en Salto de Coahuila. Que estamos pegados. Aquí en Saltillo. Municipio de Coahuila. Pero amanecimos a menos cuatro. A menos tres. Estábamos a las seis de la mañana. Había hielito y todo. Pero para esas fechas tuyas. Ya va a estar el sol. Los pajaritos. Y todo bien bonito. Y el COVID más abajo. Mira ya el COVID. Ahorita quiero que veas el reel que acabo de hacer. Ya me tiene harta. Cansada. Cansada. Hasta que ahorita lo ves. Está muy grosero. Pero me dio mucha risa. Ahorita lo voy a ver. Te mando un beso muy grande. Y saludos a todos. Igual. Ya sabes que te adoro. En otra vida querido amigo. En otra vida amiga. En otra vida mi amor. Nos vemos. Y seguimos. Vamos a hacer historias. Vamos a cocinar. Vamos a seguir disfrutando. Que la vida. La vida es bella. Bella hermosa. Y con amigos como tú. Todavía es mejor. Bye bye. Te quiero. Bye. Bye.